¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy África para todas aquellas personas que no me conocen y el día de hoy os traigo la reseña, o digamos que sí, es como que le he dado una nueva oportunidad a la marca Yaya que es una marca que es polaca, ahora os hablaré de los tres productos que me han parecido y tal y también quería comentar una cosa que algunas personas me comentaron en el vídeo de ayer y es posible que lo vayáis a detectar tanto en este vídeo como en posibles vídeos bueno, no, porque voy a cambiar de micrófono, o sea que a lo mejor la cosa cambia un poco varias personas en el vídeo de ayer me comentaron que se me escuchaba o se me veía como si estuviese de caída, baja de ánimo, etc. en absoluto, de verdad, en absoluto esto es una cuestión de audio, de micrófono mi cámara con la que estoy grabando ahora mismo no tiene salida de audio yo tengo que grabar o bien con el teléfono móvil o bien con un programa del ordenador para luego hacer como un acople de audio es que es una historia esto de grabar, no vayáis a pensar que para mejorar un poquito lo que es la calidad entonces cuando yo subo un poquito el tono de voz se me escucha, lo sé, cuando medito lo veo como distorsionado entonces tengo que hablar como un poquito más flojo es por eso por lo que a lo mejor vosotros cuando me veis notáis o apreciáis que se me ve como un poquito más de caída pero es que ya lo he observado y entonces tengo que intentar regular un poquito lo que es el tono de voz porque si yo hablo así bastante más fuerte pues resulta que se oye muy mal o sea, el audio no me gusta, más vale que no utilice ningún tipo de audio pero que de verdad que no me pasa nada, o sea que os lo digo por si lo observáis y tal que estoy así un poco más hablando más flojito es por ese motivo hoy como os he comentado estuve, esto no lo he comentado pero lo comento ahora estuve en Marvimundo el otro día en una tienda física vi un pequeño stand, iba buscando sobre todo tipo a ver si encontraba algún tipo de hidrolato nuevo o de algún tónico con muchos extractos y tal y limpiadores faciales que fueran suaves no encontré nada, vi un pequeño stand que ellos tienen que no tienen ni siquiera toda la línea, por lo menos donde yo estoy de la marca Yaya, decidí comprarlos ya sabéis que yo tengo un vídeo aquí en el canal que tiene ya por lo menos, pues ya cerca de 3 años donde hacía una reseña de la marca probaba la crema facial de pepino, que no me gustó probaba el tónico también de la misma línea, no me gustó probé también la crema de leche de cabra no sé si era de día o de noche, no me acuerdo, tampoco me gustó el contorno de ojos de leche de cabra, bueno, vale, tiene un pase no voy a decir que fuese de los peores, pero oye, que tenía un pase probé también un agua micelar de la línea Sensitive que sinceramente no me gustó probé un esfoliante enzimático, creo que era que de verdad que tampoco me gustó y no sé si algún gel limpiador facial, no me acuerdo bueno, el caso es que el vídeo claramente es una crítica y la experiencia que yo tuve hace 3 años es que no me gustaba aparte, sus cremas trabajaban con siliconas utilizaban también muchos ingredientes de aceite de palma no estoy en contra, de verdad no estoy en contra porque el aceite de palma en cosmética es bueno el problema que hay es otro tipo forestal intento, intento no contribuir en este caso usando productos que tengan muchos derivados del aceite de palma pero no porque sea malo, no tiene nada que ver lo que es vía oral con lo que es por vía tópica o sea, el aceite de palma es bueno el problema es que las empresas suelen utilizarlo porque es muy económico y se ahorran costes decidí darle una oportunidad y como yo necesitaba limpiadores y tipo tónicos hidrolactos y tal pues dije pues oye, pues mira, llévatelos aparte me consta que hay muchas personas que les gusta han pasado ya 3 años es posible que hayan mejorado lo que es la formulación de muchos de sus productos suelen hacerlo, ¿no? y pues me los traje en este caso me traje un gel limpiador era lo que había, no por otra cosa no es que quisiera coger este porque otro me gustase menos no, es que solo tenían este era el gel limpiador purificante de Manuka Tree y me traje dos tónicos faciales el de la misma línea y este que se llama antioxidación que es de la línea Acaíber así que los he probado ya y ya os puedo dar mi opinión acerca de cada uno de estos productos esta marca es una marca que es polaca y que es muy económica no sé si me costó no me acuerdo bien creo que fueron 2 o 3 euros el limpiador es que no sé, me costó 2 o 3 euros y no sé si este me costó 5 no estoy segura o este me costó 5 y el resto 3 y pico no, no lo sé bueno, el caso es que es muy económica es una empresa que invierte muchísimo en marketing y en publicidad veréis que hay muchísimas youtubers sobre todo muy conocidas que se dedican al mundo del maquillaje que promocionan mucho sus productos es una empresa que tengo entendido que a nivel corporal trabajan súper bien los aromas o sea, trabajan genial o sea, que cuando tú te compras algo que está basado en, yo qué sé en cacao o en chocolate te huele y hay mucha gente que es muy fanática de la marca yo mi experiencia debido a aquello que probé hace 3 años era que me interesan más otro tipo de productos pero bueno aquí los tengo vamos a hablar de ellos vamos a ver también lo que dice la empresa en su página web porque me parece interesante y la verdad es que cuando yo cogí sobre todo los tónicos me sorprendió mucho no sé si habrá un si me lo podéis comentar las personas que compréis esta marca o que a lo mejor habéis comprado durante mucho tiempo alguno de los productos que yo voy a enseñar aquí me gustaría saber si los han reformulado porque tengo curiosidad no lo sé así que nada vamos a empezar y el primer producto el producto que os voy a empezar es por el gel limpiador facial este de aquí dice que es un gel limpiador purificante contiene 200 mililitros el envase es de plástico hay gente que le da un poco de rabia cuando digo si se puede reutilizar o no se puede reutilizar para mí es fundamental y más porque no hay muchos productos que lo hagan el dispensador está bien estos productos venían precintados África o no venían precintados creo que no creo que no no estoy segura no estoy segura es que llevaré como una semana utilizándolos creo que no pero bueno pues ellos indican que es un gel limpiador purificante para pieles grasas y mixtas sin jabón de acuerdo limpia la piel perfectamente calmando irritaciones rojeces hidratas suaviza la epidermis prepara la piel para los tratamientos cosméticos posteriores es decir que sería o bien el primer paso de la rutina por la mañana o también lo podéis utilizar como segundo paso de la rutina a mí hay una cosa que me llama la atención y es que ellos dicen que no tiene jabón y el segundo ingrediente que tienen es el sodio lauresulfate dentro de sus ingredientes veo que tiene tensioactivos que son de origen vegetal como el coco glucoside tiene glicerina eso me encanta porque todos los productos que tienen glicerina como que suavizan bastante contiene pantenol alantoína ácido lactobiónico o sea eso está muy bien o sea eso es algo que me gusta propilen glicol el extracto de manuca y dentro de lo que cabe o sea sinceramente cuando teniendo mi experiencia que yo tuve la otra vez o sea que yo a lo mejor sea natural pero quitando dos o tres ingredientes pues no está mal no está mal ellos dicen que es para pieles grasas y mixtas estoy totalmente de acuerdo lo único que pasa es que yo con estos productos a ver para pieles grasas vale mixtas y grasas yo no os recomiendo que utilicéis muchos productos faciales que contengan el sodio en laurel sulfate porque tienden a resecar o sea la fórmula tiene que estar súper bien súper bien hecha porque el hecho porque el hecho de que tú utilices productos limpiadores que resequen podéis tener un problema de deshidratación y podéis notar que os sale más grasa como expliqué en un vídeo si en el vídeo de los poros los poros dilatados etcétera entonces tenéis que observarlo si decidís utilizarlo en vez de utilizar este producto por la mañana utilizarlo como segundo paso de limpieza es un gel limpiador que es muy suave muy suave es cierto que irrita los ojos es más donde lo pone dice que evitar la zona de los ojos o sea que no podéis utilizarlo en todo el rostro por lo menos a mí me pico un poquito yo siempre hago la prueba porque aunque tenga el sodio en laurel sulfate que sí que es cierto que es un sulfato que limpia mucho en profundidad suele tener tendencia a irritar los ojos pero no en todos los productos esto viene un poco debido a lo que es la fórmula luego hay otra cosa que me llama la atención de verdad muchísimo y es que tenga ácido lactobiónico el ácido lactobiónico yo ya tengo un vídeo hablando sobre él no es un alfa hidrosiácido sino es un poli hidrosiácido es un producto que se suele utilizar despigmentante por ejemplo la marca Neostrata suele trabajar muchísimo con este ácido y tiene una fórmula que no es nada irritante sirve perfectamente para pieles sensibles y tiene como un efecto esfoliante ya os digo que para pieles que tengáis problemas de pigmentación en la piel os puede ayudar muchísimo y no es irritante no es nada irritante eso me llamó mucho la atención al igual que llevarse pantenol alantoína y bueno el extracto de manuca que también me parece bastante bien ya os digo que tiene un PEG tiene así como segundo ingrediente el sodio y el sulfate pero la verdad es que me sorprendió muchísimo porque aparte es que este ácido no es económico o sea me sorprendió mucho y la fórmula trabaja bastante bien para utilizar por la mañana temprano no de acuerdo no pero como segundo paso de limpieza yo sí que lo utilizaría y la verdad es que sí que me ha gustado y el olor de verdad también también el olor también me ha parecido un olor muy de verdad me sorprendió mucho no sé si anteriormente ellos utilizaban este tipo de ingredientes o habrán mejorado la fórmula o lo que sea pero sí o sea están metiendo ingredientes que son sobre todo para pieles con pigmentación con problemas de pigmentación y para pieles grasas sí que puede funcionar y si la tienes grasa y sensible como la tengo yo si no te crea sensibilidad o no te reseca el porcentaje que tenga del sulfato pues oye pues te puede ir bien solo hay una cosa que realmente me ha llamado la atención aquí dentro de la línea y es que bueno dicen que es un producto que es vegano que no lo he dicho y dicen que este gel limpiador facial está recomendado para mayores de 12 años yo mirar yo soy una persona que cada padre cada madre que haga lo que vea conveniente yo es más de vez en cuando a mi hija le empiezan a salir lo que son muchas espinillas en lo que es la nariz intento que ella utilice un gel limpiador suave etcétera no siempre pero eso lo hago bajo mi responsabilidad y soy una persona que tengo conocimientos de cosmética pero yo sinceramente no recomiendo a no ser de que sea estrictamente necesario exceptuando el protector solar que sí que recomiendo que todos los críos sobre todo ahora de cara al verano a diario utilicen protección solar yo nos recomiendo que pongáis en tratamientos tipo de cosmética y más de este tipo de cosmética a menores si vosotros veis que vuestro hijo o vuestra hija tiene algún tipo de anomalía en el peor de los casos al pediatra se los ponéis decís pues mira estoy viendo esto o estoy detectando esto etcétera etcétera pero en ese cambio de fase hormonal no os guiéis por lo que dice ninguna marca tenéis que guiaros por lo que dice un especialista es que es una cosa que me ha llamado la atención porque es la primera vez que me tropiezo con una marca que recomienda productos para mayores de 12 años yo que sé a lo mejor para mayores de 18 17 pues puede ser pero para mayores de 12 años me parece una edad muy joven y yo creo que esto es como si fuese un producto pediátrico entonces me chirría un poco y más teniendo ácido lactobiónico pero bueno quitando eso la verdad es que el producto no lo hace mal pero como primer paso no a pesar de que vosotros lo vais a notar muy suave pero ya os digo que lo del sulfato a mí me tiene un poco bueno que yo prefiero utilizarlo como segundo producto de limpieza pero oye que no lo hace mal el siguiente producto de la marca que os voy a enseñar pues es precisamente de la misma línea el tónico facial astringente Manucatri esto dice que es para pieles grasas y mixtas dice que limpia la piel completa el desmaquillado reduce los poros dilatados contiene ácidos orgánicos con ligera actividad exfoliante ayuda a calmar las lesiones del acné y prepara la piel para tratamientos cosméticos posteriores ellos dicen que se tiene que aplicar con un algodón sobre la piel limpia por la mañana y por la noche contiene 200 mililitros y la composición empieza por agua glicerina pantenol propilenglicol tiene zinc tiene ácido lactobiónico y tiene ácido mandélico o sea esto es una cosa que ni siquiera lo he visto en la web que lo mencionasen o sea este ácido no sé si las personas que utilizáis o compráis cosmética de The Ordinary lo tienen el ácido mandélico es un astringente ayuda a regular el sebo de la piel tiene un efecto sí como esfoliante ¿no? un poquito más suave a lo mejor que otro tipo de productos es un antibacteriano y me sorprendió muchísimo verlo aquí de verdad luego también tiene el extracto de Manuka y la verdad es que para ser un producto de sí de esta marca me sorprendió también muchísimo porque si tiene el polisor pato 20 que bueno que no el esil cinnamal que en definitiva está muy bien de verdad está muy bien y yo lo he utilizado y funciona la bruma me encanta bueno no sé cómo ponerme la bruma es muy abierta huele muy bien huele igual que el gel limpiador y oye que me ha gustado que me ha gustado no lo hace nada mal ya os digo me impacta muchísimo que tenga estos dos estos dos ácidos porque que tiene sentido todo aquello que dicen y sí que creo que os puede ayudar a las pieles grasas también es como que han intentado las marcas del acné ya sabéis que las marcas no perdón las manchas tipologías del acné por medio de estos ácidos también depende de la concentración a ver por el precio que tiene no creo yo que tenga una concentración muy alta pero que lo tiene y me parece muy interesante muy interesante es un producto que recomiendo y que sinceramente me ha sorprendido mucho y el otro producto que os voy a enseñar es el de la línea de Acaiber que tiene un poder antioxidante para pieles sensibles esperaros que lo estoy intentando traducir en inglés y yo como que como que yo entiendo mucho de inglés si lo tenemos en español vamos a leerlo en español dice que contiene valla de Acai es un tónico facial en spray para piel cansada apagada y sensible hidrata y tonifica la epidermis puede utilizarse como bruma facial evidentemente y contiene ingredientes activos naturales valla de Acai gluconato de calcio vitamina C ahora veremos qué tipo de vitamina C es pantenol y ácido hialurónico contiene 200 mililitros yo creo recordar que este era el producto más caro y dice que el pH es neutro todos los productos son de pH neutro sí los tres productos que os he enseñado es de pH neutro vale en la composición empieza por el agua el propilenglicol glicerina polisorbato 20 pantenol tiene la valla de Acai y tiene el ascorbil glucoside que este ingrediente es un derivado de la vitamina C vale pero oye que lo tiene tiene el calcio y tiene también el ácido hialurónico a ver dentro de la fórmula este creo que también me pareció leer que lo podéis utilizar a nivel corporal yo mirar si lo queréis utilizar a nivel corporal antes que utilizar una bruma de estas o tipo spray para el cuerpo la verdad es que esto es bastante más interesante y tiene más sentido pero no solo con este producto sino que lo podéis utilizar los hidrolatos mismos lo podéis utilizar perfectamente la fórmula la verdad es que también me ha sorprendido bastante porque es cierto aquello que dicen bueno sinceramente a mí como fórmula me gusta bastante más esta pero claro esto es para piel más bien grasa y sensible o mixta y sensible y este me parece pues sí más bien para una piel para cualquier tipo de piel sinceramente pero que sea sensible tiene antioxidantes que es cierto y la verdad es que me ha sorprendido también bastante si son brumas que me parecen interesantes no dejan la textura pegajosa todo depende de la cantidad de producto ¿cuándo se utilizaría? pues después de utilizar la limpieza tendríais que utilizar cualquiera de estos dos productos yo las cremas tendría que volver a verlas y tal a mí no me gustaron nada a lo mejor han cambiado por completo pero la verdad es que estas dos brumas y el gel limpiador me sorprendió mucho la composición que tenía o sea vamos a ver si me dais elegir entre este y alguno de los que a mí me gustan naturales no o sea me quedo con el natural pero si tiene el ¿cómo era? el ácido lactobiónico y tiene este no este solo tiene el ácido lactobiónico y tiene estos ingredientes para la piel grasa o sea es como que han intentado para mi gusto enfocarlo más a algo más dermocosmético eso me gusta me gusta y las brumas me parecen geniales el resto no lo sé no sé cómo funciona pero vamos que si trabajan así yo soy fanática de los hidrolatos los sigo defendiendo y me encantan y no los cambio por nada del mundo pero oye si queréis buscar algo así que os pueda interesar no son productos naturales o sea olvidaros que no pero oye que no está mal me ha sorprendido y bien pues nada espero de todo corazón que os haya gustado el vídeo si es así por favor no olvides darle al like si no te ha gustado le puedes dar y nada que os quiero muchísimo y espero de todo corazón que tengáis un feliz día chao